Muy buenas y bienvenidos a un día más a un rato con Shurato y hoy vamos con un juegazo que intentó recrear la esencia de los juegos de los 90, de los Dungeon Scrawler y lo consiguió bastante bien. Vamos con Legend of Green Rock. Recordaos que estos son los estantes del canal morado que tenéis en la descripción y sin más dirección de ningún vídeo. Vamos a continuar y vamos a abrir la puerta número 3, ¿no? Ya es esta. Hmm, está muy tranquilo. Escondita a la izquierda, celdas a la derecha. Escondita a la izquierda, vale, eso es porque... Ahí estamos. Armadura pesada, pues... Evasión menos 10. Es que... Es que evasión menos 10, macho. Le van a meter cada hostia. Tú, tienes que comer. Vale. Y estas botas, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí que no las tenéis equipadas ninguno? No. ¡Gracias! 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 Chaleco de topo, armadura ligera Menos 5 Bueno, se quedaría en 0 Pero ganaría solamente 1 De momento no me interesa ¡Ahí! No llego No llego a las No llego a las flechas ¡Mierda! Tiene que haber algún botón o algo por aquí Una llave ¿No tenemos más llaves? No No... No... Así está A ver... Como había alguna... Si no holdo... ¡Ah! ¡Ay! ¡Konyo! Vale, por fin ha subido de nivel Magia de fuego ¿Cuánto necesita? Dos Magia de aire son cuatro Magia de frío Conocimiento mágico Uno más Las armas no están permediadas Sí, una mierda Ahora sí, tío Ahora ya sí Ahora ya la maguita Empieza a ser algo decente ¿Qué es esto? Defensa más uno, agilidad más uno Esto es para este Y te vamos a poner la evasión a ti Defensa más cuatro Defensa más uno Pues defensa más uno La llave Y la comida Y otro petróleo para el nene No hay nada más por aquí Voy a volver mi arma ¿Qué hace el pastel? Calabozos Bueno, primero vamos a hacer mirar de mirar por aquí Hostia, es que me da un mal rollo Entra en la sala Sí, claro Entra en la sala Me da un mal rollo eso No me acuerdo, ¿eh? Pero Es que me imagino lo que va a pasar No me acuerdo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! 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 a este de ahí enfrente y escondernos ahí que solamente nos puedan atacar por delante vale su puta madre macho oh qué es esto capa en rajosa la capa era evasión vale bueno, espérate, ponle algo de evasión a este porque no tiene nada exacto amuleto de oso no hace nada, pero bueno el camino es que ir las heladas, vale y ahora, una siestecita y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí eso supongo que es que te está entreteniendo el vídeo o te está ayudando y te vas a ver por aquí abajo os dejo las redes sociales instagram, twitch, youtube bla 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 donde podéis venir a verme a cada día de lunes a jueves en twitch viernes y sábado y domingo viernes descanso algún día hay que tener de fiesta así que os dejo con el vídeo y hasta pronto y guardamos partida seguimos con un punto con un punto con un punto con un punto bueno, pues nada y ahora sí vamos a ir a los calabozos a ver dónde vamos esto será ay cabrón tú de dónde has salido vale, uno más ah, una bolsa por fin una bolsa ¿qué tenemos aquí? casco, defensa, más cuatro vale casco defensa, más uno ah, menos cinco sin más, tía, en ligereza claro creo que sale más a cuenta esto, ¿no? siete, diez que diez, cinco de momento ahí así lo dejamos aquí tenemos una llave y aquí metemos la comida mira eh, pues está bien esto de trasladar a los presos así que te portan mal le damos al botón y te enviamos ¿quién tiene la llave? ¿quién tiene la llave? ya estamos con los ya estamos con los esqueletos por aquí madre mía como fallan madre mía como fallan los cabrones aún queda alguno más por ahí ando vueltas ahí hay un botón se oye por aquí sí ¡Suscríbete al canal! esto se ponía detrás nuestro. Joder, macho, vaya vuelta que hemos tenido que dar. A la toma, otro Kunai. ¿Cómo vamos a dar antorchas? A la antorcha de momento vamos bien. Yo creo que incluso podríamos echarnos un asistecita, ¿no? Sí. ¿Sigues ahí? Conozco una salida, pero no puedo hacerlo por mí mismo. Tenemos que trabajar juntos. Baja a lo más profundo de la montaña. Allí nos encontraremos. Yo la verdad es que algo que me dice todo eso no me da muy buenas penas. No. No sé yo, no sé yo. ¿Vosotros os friaríais de alguien que os habla en sueños? Bueno, eso tiene que ser por ahí. Entonces ahora aquí. No me gusta un pelo. Vale. Wow, puto amo. Puto amo, ni que me hubiera pasado todos los sellos de mi holder, ¿eh? ¡Pues Awakens! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ogichi, Antares y Shulato suben de nivel. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Un hacha y una llave. ¿Qué me cuentas del hacha? Velocidad 10, ataque 11. Taque 12, pero es que precisión menos 5, tío. Es que... Vale. Tenemos 5 puntos para repartirle. Espérate, primero a ella, 3 puntitos de armadura ligera, ¿vale? Sí, 3 puntos armaduras. Primero vamos a mejorar las armaduras. Entonces, con ella, ya podemos... Defensa más 3. Defensa más 4. Perfecto. Defensa más 1 y más 2. Defensa más 2. Defensa más 8. Pero está penalizado. Más 2 y más 1. Ah, Shulato, coño. Shulato no lleva... Va ahí a pecho descubierto, el cabrón. Así. Tú tienes 5 puntos y se los vamos a poner, ¿dónde? También vamos a subírselo para poderle poner armadura ligera. Vale. Tú solo tienes 1. Entonces, a ti te quedan 2, que con 2 no llegamos a ninguna mejora, ¿verdad? No. A ti también te quedan 2, que no llegamos a ninguna mejora. Pues venga, sigamos. Aquí no hay nada escondido. No. 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 No parece haber nada escondido. Pues vamos a ir a hacer una pausa y ahora continuamos. Seguimos buenos, felices. Hasta ahora. Hasta ahora.